Turita, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Sí, ¿cómo te va, Cari? Bien, ¿vos, Ventu, cómo andas hoy? Medio maltrecho, medio maltrecho, porque bueno, se me han amontonado un par de cosas y eso muchas veces, bueno, mezclado, te hace un combo que termina... Detonado. En bromaso. Sí, detonado, pero ya estoy, ya estoy de vuelta. Bueno, escúchame, Ventura, lo primero que te quiero preguntar es si tenés un ensañamiento particular con Dalma, Maradona, con Janine y con Claudia. Y al menos debería tenerlo, ¿no? Porque a mí alguien de su íntima confianza me amenazó de muerte, es algo que está constatado, comprobado y reconocido. Algo por lo cual Claudia Villafañez me llamó por teléfono para agradecer por no haber presentado ninguna denuncia de un delito penal. Claro, Ventu, pero esa fue una, supuestamente, o lo que nos contaste los otros días, supuestamente una amiga de Claudia que... No, 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 no es supuesta, no es supuesta. Es la socia de Claudia, fue la testigo de su casamiento, hay fotos de ellas veraneando en un montón de lugares del planeta. No, 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 es la hija de la socia. Entonces no es alguien que era amiga de Dalma. Yo quiero saber cómo esa gente tenía mi teléfono. Luis, yendo a lo de ayer, ¿qué la enoja Dalma para vos, que sabes cuando das una información que dan en el tendón de Aquiles? ¿Qué la enoja? ¿Qué de todos? A ver, yo quiero que seamos responsables del primero al último integrante de nuestra producción. Todo el mundo sabía que se iba a manejar ese tema, ese tema no lo propuse yo. Yo simplemente lo que hice fue desarrollar un tema que estaba planteado con conocimiento de todos. Entonces yo respondo, y a mí no me gusta hablar con la otra cara. Yo hablo con la única que tengo, que es bastante dura, soy bastante cara dura en algunas cosas, me debería callar más, me debería callar más de un montón de cosas. Pero la información que tengo no me cabe ninguna duda, que es real. A tal punto que el propio Maradona me llamó para pedir mi información, es más de una oportunidad. Pero qué la enoja, perdón, una repregunta cortita. ¿La enoja lo que anunciaste de la separación de Claudia Villafañe? ¿La enoja la mala relación de Dalma con Daniel Osvaldo, los de los departamentos de Miami? Bueno, vayan a los expedientes de las causas por maniobras inmobiliarias bastante oscuras en Estados Unidos, a tal punto que hubo gente que quiso sobornar al abogado que había puesto la otra parte para investigar, y que le dijo, y la respuesta fue que no se transaba, que esto iba para adelante. Y esto compromete que otras también a Dalma. ¡Suscríbete al canal!